Laura, muchas gracias por visitar el programa. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, nos parece importante poder difundir nuestra voz, la voz del movimiento feminista, el movimiento de mujeres. ¿Cómo reaccionaron frente al video de la señora Beatriz de Alperovic? Y la verdad es que realmente nos pone, nos enoja, claramente. Entendemos que, bueno, en este caso la señora Beatriz, ex senadora, está teniendo una postura en contra de los derechos de las mujeres y las disidencias por los cuales venimos luchando hace años. Y con esta postura y habiendo sido funcionaria pública, realmente vergüenza ajena. Y siento que le está faltando el respeto a todos los tucumanos y tucumanas que en algún momento ella estuvo representando a esta provincia. Para nosotras era muy importante poder hacer un comunicado respecto de este video. Creo que, porque fue este video y además hubo una entrevista que le hicieron a ella en donde planteaba la misma situación. Con pequeñas diferencias. Sí. Porque en la entrevista dijo, detrás de esto hay un poder enorme, no lo identificó. En el video es un juez que se prestó a una farsa. O sea, que hay como un cambio de matiz. Sí, hay como una argumentación bastante ambigua, diría yo. Ella claramente está cuidando los privilegios políticos y económicos de la familia Alperovic. Porque de otra forma no se puede entender. Ella pregunta de qué se lo acusa, cómo de qué se lo acusa. Hay una sentencia. Se llevó a cabo un juicio. Él está condenado por abuso sexual. Hay testimonios, hay un proceso judicial que se dio en Cava, pero no por una cuestión caprichosa o de armados políticos, sino porque los hechos sucedieron tanto en la provincia de Tucumán como en Capital Federal. Entonces, para nosotras la sentencia fue un avance muy importante en la lucha que venimos llevando adelante hace años por los derechos de las mujeres y las disidencias. Claramente, estar o denunciar a una persona como un exgobernador para la víctima no es algo sencillo, no es algo fácil. No puede estar detrás de un armado político. Eso es desacreditar totalmente y revictimizar a quien denunció a José Alperovic. Claro, la dejan en el lugar de mentirosa que busca un objetivo político impulsada tal vez no sé por quién. Es un poco la historia. Ahora, es un fallo para ustedes histórico, porque es un fallo contra un poderoso, una persona muy poderosa, fundamentado, ¿no? Claramente que sí, claramente que sí, porque te imaginas, creo que los tucumanos y las tucumanas cuando José Alperovic era gobernador pensábamos que era intocable. Lo era. Lo era. Lo llegó a ser. Y no nos olvidemos que José Alperovic tiene en su haber el caso Paulina Levos. Ahora que la senadora pregunte de qué se lo acusa, o sea, hay antecedentes, hay antecedentes con este sujeto, con el ex gobernador, y bueno, que tuvieron esta sentencia en este juicio, en el cual también quiero comunicar que nosotras acompañamos, tanto desde el Ni Una Menos como de la Multisectorial de Mujeres en la provincia de Tucumán, estuvimos acompañando la causa, hubo una compañera que fue la vocera de la denunciante. Mayora. Exactamente, Milagro. Milagro Mayora. Exactamente, ella es integrante del Ni Una Menos, ella estuvo a la par todo el tiempo, y nosotras estuvimos acompañando, como hacemos siempre, al cuerpo de abogados, a las estrategias jurídicas, porque somos muy respetuosas de lo que la persona, las familias y el cuerpo de abogados o la querella decida frente a cada caso. También decir de que el movimiento de mujeres, porque esto también lo quiero aclarar, ya que la señora Beatriz dijo de que el movimiento de mujeres se veía manchado o era algo en contra del movimiento de mujeres, lo que había sido la sentencia contra José Alperovich. No, señora, no se equivoque, al contrario. Esto es un avance para el movimiento de mujeres, para el movimiento feminista, porque hemos podido dar un paso importantísimo, ya que denunciar a una figura pública con muchísimo poder económico no es fácil, no es sencillo, y sabemos muchas veces que se lleva puesta la vida de muchas mujeres y muchas personas que pueden estar acompañando el proceso. Laura Sánchez, a mí me llama la atención la cantidad de gente que tiene mentalidad depredadora y no lo sabe. Mucha gente me dice, a ver, explícame, ¿y por qué soporto tanto? Como ignorando que hay personas que van por la vida confiadas y que tienen un acto de debilidad frente a los poderosos, porque uno no nace para agredir, uno nace para convivir. Yo creo que, bueno, es algo que a lo largo del tiempo que venimos luchando, el movimiento de mujeres, esta cuestión de, y bueno, pero recién después de tanto tiempo, ¿por qué denuncia? ¿por qué no lo hizo antes? Las situaciones de abuso y acoso en los lugares de trabajo en contra de las mujeres es moneda corriente, sucede muchísimo, y este es un caso en el cual la denunciante trabajaba, trabajaba con el gobernador, y este señor que era poderoso y sentía que ese poder, porque también cuando nosotras hablamos de las desigualdades, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de esta cuestión del poder sobre el cuerpo de nosotras, ¿no? Yo tengo el poder de hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Eso está reflejado en el fallo, en los fundamentos. Exactamente. La utilización de ese poder para disponer de la biología humana de la otra persona. Y el proceso, o cuando una víctima denuncia, es un proceso doloroso que se lleva puesta muchas veces nuestra salud y que claramente necesita del acompañamiento de las redes, ya sea de la familia o en el caso de muchos casos que nosotras acompañamos, de las redes feministas. Porque, bueno, es el caso, en este caso estamos hablando de la causa por abuso de José Alperovich, pero también tenemos otros casos en la provincia. Lamentablemente, Paola Tacacho no pudo acceder al acompañamiento en su momento cuando ella estaba denunciando, pero sí estamos acompañando a la familia. Siempre, siempre nosotras, cuando nos piden ayuda, cuando se contactan con nosotras, nosotras sostenemos, ¿no? Sostenemos porque sabemos que es un proceso, el proceso de la justicia es un proceso largo y bastante duro y con muchísimos obstáculos. Pero ya dio un buen resultado acá, seguramente van a pelar este fallo, va a ir a la Cámara, pero bueno, estos procedimientos están previstos en la Constitución y en las leyes. Exactamente. Laura Sánchez, me gustaría también tocar, ¿y cómo reaccionaron frente al Alberto Gait? Otro cándalo. Que también fue un caso paradigmático para la Argentina. Bueno, lamentablemente, la violencia de género no distingue clase social ni rango jerárquico en nuestro Estado, ¿no? Nosotras cuando hablamos de la violencia de género, sabemos que es un sistema patriarcal y como sistema entran todos los integrantes de este Estado. El presidente de la Nación, recién estábamos hablando de un gobernador, ahora estamos hablando de un presidente. ¿Quiénes han habilitado y quiénes habilitamos? Somos nosotras que venimos dando una batalla cultural cuando señalamos la violencia de género que, dicho sea de paso, en el día de ayer el Ministro de Justicia, bueno, que desconoce aparentemente la existencia de la violencia de género cuando Argentina firma pactos internacionales, firmó pactos internacionales para la protección de las mujeres y las disidencias. Sí, lo que dijo Cuño Libarón es una opinión personal por la Argentina, jurídicamente está en otra posición, después de los acuerdos firmados. Ahora, Laura Sánchez, me llama la atención que tanto José Alperovich como Alberto Fernández utilizan una estrategia similar, siempre decir que detrás de la denuncia hay un interés oculto en perjudicarlos. O sea, hay poca creatividad en eso por parte de los acusados. Y hay mucha mentira, claramente están faltando la verdad. Cuando vos no tenés argumentos, cuando no podés defender tu posición, claramente estás mintiendo. Entonces, el Alberto Gay que llevó muchísimas horas de transmisión en la televisión y que por la espectacularidad de figuras que aparecían en Casa Rosado, es un tema muy duro, muy difícil y que como Estado argentino tenemos que atender. La víctima tiene que tener la posibilidad de denunciar, de que se la acompañe y de que haya un resultado positivo para ella. Una persona que es víctima de violencia de género, después de esa situación, imaginate, una mujer pareja del Presidente de la Nación, ¿cómo seguís vos adelante después de denunciar? Claro, hay un trabajo para reconstruirse uno anímicamente y además para tener su identidad dentro de la sociedad, porque has pasado un límite muy difícil. Termina siendo la pareja golpeada, víctima de violencia, o sea, como que también quedás marcada, cuando nosotras en realidad no deberíamos estar etiquetadas o marcadas, sino poder continuar con nuestra vida libremente. Por eso, Laura, es importante a veces preservar el anonimato como en la denuncia de José Alperovich. Así es. Muchas gracias por visitar el programa. Muchas gracias a vos por el espacio y bueno, seguimos en lucha, esperemos que esta estrategia de la familia Alperovich se termine, porque están nuevamente revictimizando a quien hizo valientemente la denuncia y que en una primera instancia tuvo la posibilidad de tener un fallo que repara un poco el daño causado por este personaje. Muchas gracias, Laura Sánchez. Ya volvemos.